Otra llamada que no contestó Otro mensaje que debo he leído Difícil aceptar que se me fue Encontrarte ya es un caso perdido Sin nada es sueño escribí esta canción Mi corazón no late, se encuentra dormido Mi mente no razona y tú eres la razón Me haces una falta cabrona, baby Te cura, te he buscado en otras personas Pero no te conseguí Me haces una falta cabrona, baby Lo de olvidarte eso ya no me funciona Te sigo buscando por ahí Nunca imaginé escribir esta canción Teniendo medio, roto el corazón Y mucho menos pensando en usted Tampoco venga con piquete mi amor Que así como llego así mismo me voy Aunque estoy clara Que siempre hay una primera vez Como dice el refrán Sé que otras lo harán Pero yo prefiero andar en el canal Con mis bandidas rondando San Juan Bebiendo tequila, no llorando un man Y no me molesta Sé que me tocó Por lo hijo de puta que también he sido yo Pero es suficiente ya lo que dolió Mi cora ni habla Y se confesó Y no me molesta Sé que me tocó Por lo hijo de puta que también he sido yo Pero es suficiente ya lo que dolió Mi cora ni habla Y te confieso Me haces una falta cabrón Nah, ah, baby De cora te he buscado en otras personas Pero no te conseguí Me haces una falta cabrón Nah, ah, baby Lo de olvidarte eso ya no me funciona Te sigo buscando por ahí Te confieso Me haces una falta cabrón Nah, nah De cora te he buscado en otras personas Vale pintos Me haces una falta cabrón Nah, ah, baby Mariana y J Music Te sigo buscando por ahí Oídos Music